8 segundos, a ver quién se la juega, el balón rápido, Harper con el balapelota a la esquinita Víctor Claver la saca por fuera, Harper se la van a comer, tiro de 3 de Harper, para adentro Vaya triplazo de Harper, espectacular, con el crono a cero, final de primer cuarto Estaban reclamando además los aficionados, falta personal, este hombre tiene mucha calidad